Saludos mis amigos, ¿qué tal? Soy Nahamán Almonte, gracias de verdad por darme esta oportunidad de siempre proyectarme en este maravilloso programa que se ve a nivel nacional y a nivel internacional. El día de hoy tengo para ustedes tema importante en asuntos de inmigración. Muchas, muchas, muchas personas, parece como que hay muchos novios ciudadanos, muchos novios residentes y esto, pero muchas personas me están preguntando, Nahamán, una pregunta, mira, yo tengo un novio ciudadano americano, ¿qué es lo mejor? ¿Que él me pida como novia o que él y yo nos casemos y él me pida como su esposa para residencia? Porque mira qué es lo que pasa, hay muchas personas que me han dicho a mí, Ah, que es más rápido y que es mejor como novia, porque esto sale de una vez, incluso muchos asesores me han dicho a mí eso, dice la gente, porque como novia ya él me puede pedir de una vez y entonces nosotros nos vamos a Estados Unidos, nos casamos allá y todo eso. Entonces aquí está la respuesta. Como novio, el proceso y el proceso tarda lo mismo que un proceso de esposo. Por ejemplo, si él te pide como tu novia o la novia te pide a ti como novio, entonces mira que lo que pasa. Primero es que tiene que hacer dos procesos. El proceso de novio que tarda casi un año, casi un año, para que en ese tiempo, si todo sale muy bien, te den 90 días de visa. Presten atención. O sea, tú haces el proceso de novio y a ti, si todo sale bien, te van a dar 90 días de visa. Con esos 90 días, tú compra un vuelo, te va y llega a los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú llegas a los Estados Unidos, tú tienes los 90 días para casarte, obligado. Tienes que casarte dentro de los 90 días. O sea, eso es que tú saliendo de República Dominicana a Estados Unidos, eso es de una vez, de una vez que tú te vas de inmediato a casar con esa persona en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Llegaste, te casaste con esa persona, ahí van a comenzar entonces otro proceso para que tú puedas tener la residencia. Oye bien, tú no te fuiste con una residencia, tú te fuiste con una visa de 90 días. Pero ¿qué es lo que pasa? La desesperación de las personas, de querer llegar, de querer irse, que todo salga rápido, que están durando mucho, que qué es lo que está pasando. O sea, la desesperación de las personas a veces hace que cometan errores, lo primero es que en asuntos de inversión hay que hacer dos gastos. Dos gastos porque usted está haciendo un proceso de visa de novio que duraste un año en el proceso donde tú vas a gastar ahí más de mil dólares. Y cuidado, depende del asesor lo que te vaya a cobrar. Luego de eso, tú tienes que iniciar otro proceso dentro de los Estados Unidos. Ese proceso que tú vas a iniciar en los Estados Unidos para lograr obtener la residencia en un tiempo como de seis a siete meses, más o menos, es que te van a dar un permiso de trabajo para que tú puedas comenzar a trabajar. Mientras tanto, tú vas a conseguir un trabajo, pero de manera irregular. Oye bien, de manera irregular. Entonces, luego que ya tú tienes un permiso de trabajo, te llega tu seguro social, entonces es que tú vas a ir al proceso ya de la residencia. O sea, que no es que tú de aquí sales con residencia. Entonces, mira qué pasa. Si tú llegaste a los Estados Unidos, te casaste con las personas, te pasaron los 90 días. Si pasa algo en la República Dominicana, tú no puedes comprar un vuelo y regresar a la República Dominicana de una vez. ¿Cómo así, Namán? ¿Y por qué? Bueno, porque es que tú tenías una visa de 90 días. ¿Con qué tú vas a regresar a los Estados Unidos? ¿Por qué surge la visa de novio? Bueno, lo que pasa es que esto es para los ciudadanos americanos. Por eso, solo los ciudadanos americanos pueden pedir a su prometida. Y el beneficio es porque si tú eres ciudadano americano y toda tu familia está en los Estados Unidos, tú te quieres casar con tu prometida. Entonces, Estados Unidos te permite poder llevarte a tu prometida a los Estados Unidos en caso de que tú quieras que en tu boda esté toda tu familia. Como toda tu familia está en los Estados Unidos, entonces ellos te permiten a que tú puedas hacerle ese proceso de visa de 90 días, que es el proceso de visa K-1. También hay que decir que los hijos de los prometidos, tú te los puedes llevar. Tú te los puedes llevar en un proceso paralelo. Entonces, te va a los Estados Unidos, te casa con la persona e inician el proceso allá. Pero que tú estás haciendo doble inversión, doble gasto. Tú estás esperando más de lo normal para tener tu residencia. Enfóquense, novias, novios, prometidos, prometidas. Enfóquense en que el propósito no es llegar a Estados Unidos. El propósito es obtener el carné de residencia. De nada te vale llegar a los Estados Unidos con una visa de 90 días. Lo importante es llegar con tu residencia. Que tú puedas llegar hoy y comenzar a trabajar sin ningún problema porque ya tú eres residente en los Estados Unidos y no tener que esperar cinco o seis meses para que te llegue un permiso de trabajo. Porque cuando tú vas a buscar un trabajo en los Estados Unidos, lo primero que te dicen es su social. Ah, yo no tengo seguro social todavía. Eso está en un proceso. Entonces, usted no tiene ni seguro social, ni permiso de trabajo, ni residencia. Entonces, usted no va a poder conseguir un buen trabajo aunque usted esté capacitado para tener un buen trabajo. Entonces, enfóquense ustedes en que el proceso sea desde la República Dominicana en un proceso de esposo. Si ustedes fueran cónsul, ¿en qué tipo de relación ustedes confiarían más? ¿En una relación de novio o en una relación de esposo? Respóndase usted mismo esa pregunta. Si usted está atendiendo 10 parejas que va a la embajada y usted es cónsul y usted recibe 3 en proceso de novio y 7 en proceso de esposo, ¿en cuál de las relaciones usted puede confiar más? ¿Estar más seguro de que una relación seria y estable y que es de verdad en la relación de esposo? Entonces, no se arriesgue en la relación de novio. Muchas veces también piden prueba de la relación porque lo someten sin ninguna prueba, aunque el único requisito y la única prueba, la prueba más importante del proceso es que ustedes se hayan conocido de manera personal. Pero recuerden bien que ustedes van a ir a una entrevista consular. Entonces, es importante ir preparado. Y si vamos como esposo, es mucho mejor porque me van a dar a mí una residencia, no me van a dar una visa de 90 días. Procure que su proceso sea para una residencia porque ya usted se va a ir a vivir y va a trabajar en los Estados Unidos y va a vivir con su esposo para toda la vida. Entonces, miren esto, porque cuando lo hacen en un proceso de visa de novio y hay una discusión entre ellos, pasó cualquier cosa, un asunto de celos, que se metió la familia en la relación, que ya mi familia no quiere que yo me case contigo, que mi mamá no te quiere, o sea, un problema. Entonces, no se casan, se pierde todo. ¿Qué usted va a hacer en ese sentido entonces? Porque el propósito era que no vamos como novio y nos casamos allá. Pero si en el camino o cuando lleguemos, las cosas no son como yo esperaba, es complicado. Entonces, eso es tedioso. Lo ideal es que usted se vaya con su esposo, no que se vaya con su novio. Total, muchas personas hacen el proceso de visa de novio sin el interés de que cuando ustedes se casen en Estados Unidos es que toda la familia va a estar en la boda. No, es con el interés de que el proceso sea rápido, porque yo he escuchado siempre de que es un proceso rápido. Lo importante no es que sea rápido, lo importante es que sea algo bien hecho y que todo salga bien. De nada vale hacer un proceso rápido donde usted tendrá que hacer otro proceso para poder llegar a tener su residencia. Y yo necesito que ustedes puedan compartir esta información con su novio, con su novia. Mira, porque muchas personas creen que cuando el novio le dice no, mira, vamos a casarnos porque yo quiero que el proceso sea para mejor y yo quiero casarme aquí porque yo creo que mi mamá, mi abuela, mis hermanos estén en la boda y ellos no tienen visa. Vamos a casarnos aquí. Algunos ciudadanos consideran que es que usted está ya por un proceso para residencia. Ah, no, esta mujer lo que está conmigo es por viaje de una vez hablando de que no vamos a casar, que sea o qué. Y yo lo que quiero es llevarme a la como novio para ver qué es lo que va a pasar allá y luego decido si me caso o no, porque yo no estoy tan seguro de casarme con ella o yo no estoy muy segura de casarme con él. Entonces asegure su asunto en la República Dominicana siempre y cuando sea una relación de verdad. Si es una relación de verdad, hágalo por un matrimonio. Si la relación es de mentira que usted pagó a alguien para casarse, para que le haga papeles, usted se jodió porque la probabilidad de que eso lo descubran es mucha, es mucha. Si estamos hablando que de un 100 por ciento, la probabilidad de que descubran un matrimonio fraudulento, yo podría decir por mi experiencia que es de un 85, 90 por ciento por los casos que me llegan a mi oficina. Por los casos que me llegan a mi oficina de persona, mire, y hay proceso que hacen 20 años de eso y esa persona no ha logrado conseguir ni siquiera una visa de paseo. O sea, que traten de que sea un asunto de verdad, porque es que si lo descubren, miren, hacen tres entrevistas, una solamente al hombre, una entrevista solamente a la mujer y luego una entrevista a los dos juntos. Entonces lo ideal sería, lo ideal sería es que sea un asunto ya como que, oye, vamos a casarnos, vamos a someter esto, vamos a tratar de que sea una cosa de verdad y no un asunto por negocio, porque cuando usted hace las cosas de manera ilegal, en algún momento te pueden descubrir. Entonces lo ideal es nos casamos, mi amor, yo te amo, sí, conoce mi familia, mi familia te respeta, te quiere, te acepta, de ambas familias. ¿Por qué razón? Porque si hay una una persona dentro de la familia que se opone a la relación y esa persona llama a la embajada diciendo cualquier disparate, no, esto es una relación, aunque la relación sea de verdad, si llaman, mira, José Pérez y Ana María Félix se van a casar y es un asunto por negocio, porque él tiene su novia, él tiene, haciendo daño, haciendo daño, aunque la relación sea de verdad, usted se jodió. Es complicado. Usted está nadando contra la corriente. Entonces trate siempre de que sea un asunto verdadero, de ir por lo legal y que es mejor mucho, mucho mejor el matrimonio que ir como novio. Dura el mismo tiempo, dura el mismo tiempo el proceso de visa de novio que el proceso de residencia. Entonces traten de que ustedes puedan hacer eso de la mejor manera y que todo salga bien. Cualquier cosa estamos a la orden. Recuerden seguirme en Instagram arroba servicios migratorio. En YouTube se pueden suscribir servicios migratorio TV y en mi WhatsApp me pueden escribir en el 809 581 3111 recordándoles a ustedes que tengo una oferta de tan solo 400 pesos por persona, porque ya nosotros nos estamos acercando a los 400 mil seguidores en Instagram. Bendiciones y muchas gracias para todos.